Marcharé en la luna luz, marcharé, siempre marcharé, en las huellas de un buen Jesús, siempre marcharé. Vestido blanco yo tendré, corona eterna seguiré, feliz, allí podré gozar, en el edén sin par. Marcharé con mi vida fiel, marcharé, siempre marcharé, y un paré por la fe en él, siempre marcharé. Vestido blanco yo tendré, corona eterna seguiré, feliz, allí podré gozar, en el edén sin par. Marcharé al pasar buscar, marcharé, siempre marcharé, los perdidos a rescatar, siempre marcharé. Vestido blanco yo tendré, corona eterna seguiré, feliz, allí podré gozar, en el edén sin par. Por Jesús más que vencedor, marcharé, siempre marcharé. Marcharé al hogar del salvador, siempre marcharé. Vestido blanco yo tendré, corona eterna seguiré, feliz, allí podré gozar, en el edén sin par. Marcharé al hogar. Marcharé al hogar Gracias.